Gustavo Clausen Iberri, originario de Guaymas, es un joven empresario que ha sabido diversificar las oportunidades. Él fue galardonado como el empresario PYME 2007. La presencia de la actividad empresarial facilita el dinamismo que se necesita para sacar provecho de las oportunidades. Veo a Sonora en estos últimos años un Estado más competitivo, ganador y exitoso, que nos motiva a seguir emprendiendo nuevos retos y desafíos. Gracias por ver el video. En la Cámara Jesús Lerma, Javier López Álvarez, Noticias Telemax.